Hola, mucho gusto. Mi nombre es Pedro Javier Sánchez y estamos aquí en el Festival Colombiano en Chicago 2023. La verdad, los festivales de Chicago, de la gente colombiana, me han parecido muy excelentes a todos los que he ido. Pero realmente vine por las ideas, y hoy en día, es el show que se trae porque no lo he visto. En Chicago, en Ecuador, en U.S. y en los Estados Unidos. Música 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 y y y y y ¡Ya! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí me he presionado! Colón, me he presionado, Colón. Si me gustó esta presentación de verdad de él, de Coluca, fíjate, me lo demuestro de la siguiente manera. Dame el mundo que levantan los sombreros, la silla, las banderas, los ponchos, las camisas, lo que tenga en la mano. Pero que se sienta que todos unidos que en Colombia están presentes. ¡Todo el mundo! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y todos vamos! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡A viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡A la mano derecha! ¡Luzan al público, por favor! ¡Laitos, los chicos! ¡Y de aquí, 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 de aquí! ¡Muchas gracias, Colombia! ¡Con la gloria! ¡Luzan al público, por favor! ¡Luzan al público! ¡Luzan al público, por favor! Jesús Bernal TV, lo mejor en Chicago, Colombia, tierra querida, vaya!